Hola, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Pues como muchas saben, resulté ganadora del sorteo de Alicia Porch. Entonces, pues nada, me acaba de llegar mi regalo, no lo he abierto, está totalmente cerrado. Como ven, está sellado, todavía tiene el tape. Y es que me la acaban de entregar ahorita. Tiene cinco minutos que la tiene, pero no quise desaprovechar la oportunidad para darle las gracias a mi amiga Alicia, que personalmente ella me habló y me dijo, ¿sabes qué? Mira, he estado ocupada, no he podido mandártelo. Eso yo lo agradezco mucho porque igual no era necesario, ¿no? Porque uno entiende que a veces uno tiene cosas que hacer y pues, saben, no estamos a la disposición de todos. Pero bueno, ella muy linda me llamó y la verdad que... Déjame mover la cara porque me pongo esto bien. Perdón, pero es muy frío. Miren, aquí está. Aquí está. No hay un cuadrado. ¿Está sellado? Miren. El momento, Diego, voy a abrirla con mucho cuidado. Me las mandó así, súper envueltas, ven, para que no se me hicieran feas. Gracias, Alicia. Thank you very much. Estoy abriendo hasta con los dientes. Estoy esperada por verlas. Bueno, aquí vienen, pero envueltas, para que no les pasara nada. Muchos minutos, ¿bien? Traían este, que es el de... ¿Tiene de citas? Y... ¡Wow! Les puse así como para que de emocionales, ¿verdad? Muchas gracias por mandármelos a ti, amiga. A ver, ¿qué? No se rompieron en el camino, creo que las voy a romper aquí. Ya casi las termino de abrir. ¡Uy! Es que ya es una monada de mujeres. Miren, todavía me las envolvió más, para que no se me dañaran. Es que... ¡Ay, Alicia! Se lo juro que... Ahora sí. Y espérense, que solo abro, creo que... Tres... ¡Tan, tan, 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 tan! Aquí están tres. Miren. Y están nuevecitas. Después les haré un swatch. ¡Ay! Es que me encantan. Todavía me falta abrir el otro paquete. Miren, y voy a hacer... Aquí viene otro. Que me las envolvió exactamente. Son... Uno, dos, tres capitas. Vean... ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ok! Se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar una por una, para que los vean. ¿Ok? El 32. I'm feeling retro. With the wild. Pues miren los colores. Tiene selladita. Miren, aquí a una abril. Pues después se las estoy enseñando. Este... Ay, están hermosas. Bueno, esa es una. Después viene otra, que es... La 334. Voy a usarlo bien. No tengo que dar mis clases en inglés, no sé. Es así. Y trae un color café, un oro. Y están hermosas. La verdad que me encantaron. Esta es la... Sweet... Sweetest Candy. La 381B. Y dice... I got good jeans. Es la 333. 3. Y... 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 Este es Spoiler Brat. Es la 336. ¿Vieron? Color silver. Este es un negro. Es un negro como con destellitos. Y este es un rosa. No, future. 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 Pues así. Y por último esta. Todas me gustaron. Aclaración. No quiero que... Pero esta es... Esta es hermosa. ¿Vieron? Y es que... Les voy a mostrar algo. Para las que no las conozcan. Voy a abrir esta. Creo que tengo las tijeritas aquí. Es que no la quiero dañar. No saben que emocionada estoy. No tienen una idea lo emocionada que estoy. Y ya. ¿Ya la abrí? No, no la abrí. Ok, ya casi la abro. Esta sí. ¿Por qué no la quiero dañar? Porque estoy muy emocionada y no quiero comprarla. Ok. Ok. Ya está. Les voy a mostrar. Traen sus brochitas. ¿No? Son mini. Pero... Bueno, que para algo tienen que ser bien. ¿No? Y traen... Y traen... A-Line... A-Line... Crave... M... Brow bone. Brow bone. Brow bone. ¿Vieron? ¿Chequearon eso? O sea, traen exactamente para qué es. Para que no las sepamos a aplicar. Esto es... Super. Pues... Nada. Les digo que me encantaron todas. Que ya no quiero hacer más largo este video. Lo voy a tener que editar. Y pues nada. Muchos besitos. Amiga. Alicia. Que quiero mucho. Pásen a su canal. Les dejo su link por aquí. Y nada. Espero que la visiten. Espero que vean sus videos. No porque yo haya ganado aclaración. No es favoritismo ni nada de eso. No. Yo la sigo y ella lo puede decir desde hace... Desde que tenía su otro canal. Me encantan los tips que ella tiene. Yo utilicé uno para el blanqueamiento de los hincos. Y me ha funcionado. Entonces... Estoy usando apenas uno para la piel. Como una mascarilla. Y por lo menos imperfecciones. Entonces... Entonces... A mí me han funcionado. Ella tiene cosas muy chéveres. Ella tiene cosas muy bonitas. Tiene otro canal que es con su esposo. Y pues nada. Espero que la visiten. Yo se los voy a dejar su link. Muchas gracias. Otra vez, Sally. Por... Por... Ay, es que no las quiero. Por las paletitas. Miren. Aquí están. Dos, tres, cuatro, cinco, seis paletitas. ¿Ok? ¿Cuánto que me enseñas a las todas? Ahí. Ok. Y pues muchas gracias. Todas vienen selladitas. A excepción de una que yo ya abrí. Permítanme todas. Tres o sellitos. Esta. Otra de este lado. Esta fue la que abrí. ¿Ven? Y ya está. Todas vienen bien. En perfectas condiciones. Me llegaron bien envueltas. Como ya vieron. Y pues muchas gracias, Sally. Solo quisiera ver este video de agradecimiento. En verdad lo aprecio. Y en cuanto yo pueda, subir algún video utilizando seguramente alguna de estas. Y ahora sí. Este. Pues nada. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas. No se olviden de suscribirse. Comentar y dedicar arriba si les gustó este video. Bye. No se olviden de suscribirse. Y ya está.